En el barrio de organización de la ciudad de Andalucía En el barrio de la ciudad de Andalucía Es un lugar más alto Tiene que ser el barrio Hola, ahí va a ser Cinco de altura Bueno, se ve a la carta Un lugar de la ciudad 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 Las ciudades de Andalucía ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Ya no se olvide? Pau, ¿ya se la meto en el trío? A ver, ¿verdad? ¿Qué? ¿Vale? ¿Santo? ¿Eh? ¿Verdad? ¡Vale! 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 vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 3 segundos. 12 segundos. 4 minutos. 5 segundos. La espictisa tiene inter Lud Kes 琱 en demanda ¿Bueno? Y ya abajo vueltés Puentes La notas La notas La notas Hola, Arigua de Rafa Hola, Arigua de Rafa Hola, Arigua de Rafa Grupo de Bayramas La notas La notas La notas La notas nome Espera Que lo rafa Vamos ¡Gracias! y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!